Habitantes de la zona continental dieron a conocer que realmente el presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, los tiene olvidados y no cuentan con su apoyo, ya que durante su administración no ha habido cambios ni mejoras, exigen que las calles sean pavimentadas y que los carros fumigadores de Vector realicen sus recorridos más seguido por Rancho Viejo. Lo único que le pidimos al presidente es que los apoyen con la calle, que es lo más importante porque cuando llueve se hace mucho lodo y más para los mosquitos, que parecen mucho dengue, que hay muchos mosquitos. Siempre a veces pasan pero no seguido a fumigar, por esto hay muchas enfermedades, por eso no me lo hago, pero muchos niños sí dicen que han tenido. La molestia por los camiones de basura continúa, ya que aseguran que no pasan por la zona, así que los habitantes toman medidas, además de que los residuos podrían provocar enfermedades o infecciones a los niños. En la calle no, porque veo que en la calle hay bastante basura, mucha gente tira basura en la calle, como digo no manches, como van a tirar basura en la calle, y es lo que más importante que debe estar limpio, porque vienen las bacterias, tantas infecciones, que es lo que hay, los niños se enferman. Así mismo mencionaron que desde que Juan Carrillo Soberanis estuvo en campaña, los habitantes lo apoyaron y ahora que está en la presidencia no ha ido a la zona continental y ni siquiera sabe de las carencias de los habitantes. Desde que estaba en campaña vino, lo apoyamos, llegó a la presidencia y ahora no nos ha visitado durante tanto tiempo, y entonces no nos viene a preguntar qué carencias tenemos. Por ejemplo, aquí las carencias que yo veo muy óptimas son las de las calles, que se nos inundan, y si no hay recursos para que se pavimente, pues al menos que lo reparara, todos esos huecos que queda, rellenarlos, qué sé yo. La zona continental de Isla Mujeres cuenta con problemas sin solución, como la fauna callejera, calles sin pavimentación, inseguridad, y algunos de los habitantes no cuentan con agua ni luz, por lo que exigen al presidente Juan Carrillo Soberanis que haga cambios y que sea notorios. Con imágenes de Joel Pol, informó para Notivision, Silvia Fernández.